Música Ante el anuncio del inminente frente de mal tiempo que azotará la capital desde mañana miércoles y hasta el domingo, la Dirección de Aseo y Ornato y Gestión Ambiental de Maipú comenzó diversos trabajos de limpieza a modo de evitar alguna eventual situación de inundación durante los próximos días. Este es un operativo que se realiza efectivamente cuando empieza el invierno, efectivamente en el otoño, periodo donde empiezan a caer las hojas, es una época bien complicada porque están todos los árboles llenos de hojas, así que tenemos que limpiar, podar y es una limpieza general donde se limpian muchas cunetas, las veredas y todas las solerillas para que no se desplacen estos y no tapen los sumideros. Sí, estamos ya con varias cuadrillas del municipio, el alcalde nos ha instruido que ya estemos preparados con esto, tenemos todo el contingente ya en la calle, todas las empresas están a disposición de una eventual emergencia, por lo tanto estamos previniendo que las calles estén limpias, sin hojas y con los sumideros destapados para que si es que llueve, tenemos ya todas las emergencias cubiertas. Los equipos municipales se anticiparon a la llegada de las lluvias, realizando una minuciosa labor enfocada en el retiro de residuos de basura y hojas, más la poda de algunos árboles y ramas para brindar mayor bienestar y tranquilidad a nuestros vecinos durante el otoño y el invierno. Ya estamos en otoño y hay que activar todos los mecanismos que disponemos para trabajar con la comunidad en lo que significa la prevención para lo que es la temporada de otoño-invierno. La verdad es que eso significa activar el Comité Comunal de Emergencia, disponer de la organización de cuadrillas de trabajo, maquinaria y las redes de apoyo para poder enfrentar los distintos frentes de mal tiempo. Este es el primer evento de características lluviosas que vamos a tener, por lo tanto es el primer frente de mal tiempo que está anunciado, estamos en otoño, todavía no estamos en invierno, de manera que evidentemente el primer llamado también es para los vecinos. Hay una parte muy importante de la prevención que corre por parte de los vecinos, es importante no solamente fijarse en las condiciones del domicilio, sino que también aquellas cosas que puedan dificultar o obstruir la libre circulación de agua en la vía pública, por lo menos en el frontis de la casa. Por lo tanto el primer llamado también a los vecinos colaborar. Un trabajo en conjunto entre el municipio y los vecinos de Maipú, que sin duda traerá éxitos y que permitirá que en esta nueva estación los maipusinos estén más alerta y preparados para que las lluvias no inunden las esperanzas de pasar un buen invierno.